Bueno, yo he venido a vivir aquí a Villa Dolores en 1972... ...cuando tenía 13 años... ...Villa Dolores prácticamente era... ...poca casa, más terrenos... ...ahora ya se ve, ya ha subido suficiente... ...esa vez solamente éramos pocos vecinos... ...esa vez han traído la luz eléctrica... ...el agua recibíamos de los trenes... ...los trenes venían y prácticamente nos esperábamos al tren... ...el tren era la locomotora negra... ...ese tren venía y había una estación aquí... ...ahí recibíamos agua de ese tren... ...después prácticamente nos carecíamos de luz, agua... ...alcantarillado... ...y todo lo demás... ...según ha ido pasando el tiempo... ...todos ya hemos... ...como se puede decir, ha progresado la zona... ...han traído la luz eléctrica primeramente... ...después han traído el agua... ...después de 100... ...han traído alcantarillado... ...también ahora ya tenemos... ...teléfonos... ...y todo lo demás... ...así... ...en pocos... ...no sería en pocos años... ...sino esto ha durado... ...muchos años... ...sería aquí hasta 38 años... ...viviendo en esta zona... ...y decían que estamos viendo las mejorías en esta zona... ...a pesar que es la primera zona del alto como dicen... ...pero también a veces estamos más atrasaditos... ...que las demás son... ...no sé por qué se llama Villa Dolores... ...la dueña de esta... ...estancia como era antes... ...no es cierto... ...eran estangias... ...eran hacendadas la señora... ...la señora que vi... ...que del hacendado su esposa se ve llamada... ...Dolores... ...por eso que le han puesto el nombre de Villa Dolores... ...ha cedido los 300 a los comunarios... ...y de ahí que se llama Villa Dolores esta zona... ...en un tiempo había que también en 1980... ...por el tiempo de dictadura... ...no había víveres aquí en Villa Dolores... ...así que también igual nos hemos organizado por manzanos... ...para traer víveres... ...decir que no los traigan víveres en un lado... ...en otro lado... ...saben traernoslos... ...sabemos ir a pedir igual pan... ...ese tiempo cuando salíamos temprano... ...también sabemos ir a traernos pan... ...sabemos ir a los hornos... ...pero como éramos poca la gente... ...íbamos todos, éramos unidos... ...yo quisiera que nos organizamos nuevamente así los vecinos... ...como éramos más antes... ...porque ahora ya ha venido nuevo vecino... ...hay nuevas personas que han vendido sus terrenos... ...los antiguos vecinos... ...pero ahora ya no somos tan unidos... ...porque las personas ya son más apáticas ahora... ...los mismos vecinos... ...hay reunión de la junta de vecinos... ...no van... ...o sea no les interesa ya nada... ...se cree que más antes por los servicios básicos iba la gente... ...ya que ahora tienen servicios básicos y todo eso... ...ya no van... ...y a veces es necesario... ...ir así a las reuniones... ...yo quisiera a los vecinos decir... ...vamos a las reuniones... ...trataremos de ser buenos vecinos entre nosotros... ...bueno... ...el aniversario de la zona es el 14 de septiembre... ...en honor al señor de la exaltación... ...y ese señor... ...prácticamente cuando yo he venido el 72... ...ese... ...había una capillita aquí en la calle... ...cuatro era... ...una capillita había que... ...ahí siempre estaban... ...los que son componentes de algunas comparsas... ...esa vez había unas dos comparsas... ...una comparsa... ...ahora ya... ...tanto ha transcurrido el tiempo... ...que ahora ya... ...cuarenta, cincuenta comparsas ya entran... ...hay una entrada... ...siempre el 14 de septiembre... ...para el señor de la exaltación... ...lo confundan con una matraca... ...va llevando el ritmo del pombo y los platillos... ...no quiero que lo confundan con una matraca... ...va llevando el ritmo del pombo y los platillos... ...esa fecha es nuestro aniversario de la zona... ...un día se realiza... ...la entrada de los niños... ...o sea los desfiles... ...tenemos un desfile escolar... ...al día siguiente la entrada también... ...y junto con los niños... ...también vamos los vecinos a desfilar... ...y al día siguiente... ...que es la entrada de los folcloristas... ...también vamos los vecinos... ...pero ya también a observar qué pasa... ...vienen de todo lado ahora ya a Villa Dolores... ...antes no poca gente era la que venía... ...a participar en las comparsas... ...en todos... ...todos los vecinos nomás bailaban en las comparsas... ...ahora ya no... ...ahora vienen de todo lado ya... ...Bolivia, aquí Villa Dolores... ...Villa Dolores Central ya lo dicen prácticamente... ...Villa Dolores Central ya... ...así, así que tienen de todo lado ya la gente... ...ya conoce mucha gente Villa Dolores... ...y es prácticamente... ...cómo se puede decir... ...un centro... ...de la ciudad del Alto... ...caigan borrachos... ...si alguien va a llorar por esto... ...llore alegre... ...las lágrimas bailando... ...se mezclan con el... ...ya me voy bien agachado... ...mi paso se hace lento... ...mi corazón en las manos... ...sangra por tu amor... ...ya me voy bien agachado... ...muchas gracias señora Julieta... ...y ahora ahí mismo... ...cerquita en Villa Dolores... ...vamos a conocer... ...a la señora Rosario Pinto... ...ella es dirigente... ...de la Asociación de Yatiris... ...de Villa Dolores... ...en el Alto... ...¿quiere saber... ...qué es lo que pasa... ...cerca del Faro Murillo... ...o cerca del Corazón de Jesús... ...en la ciudad del Alto? ...ella nos va a contar un poquito... ...sobre esto... ...a esto le decimos... ...huaca... ...es por aquí pasa huaca... ...donde se huaca... ...la Pachamama... ...entonces sale... ...viene esto desde... ...desde... ...desde Tihuanaco... ...entonces viene desde Tihuanaco... ...es un tipo como víbora... ...que viene... ...entonces hay lugares... ...que son así... ...entonces por eso le dice huaca... ...este lugar... ...donde se recibe la Pachamama... ...donde tiene más... ...más fea... ...que la gente... ...de Venera... ...este estaba... ...desde 1985... ...por ahí... ...éramos cinco nomás... ...cinco... ...cinco en esta parte... ...y también al frente... ...también hay otra parte... ...que había... ...unos tres a cuatro personas... ...solamente eso... ...¿ya? ...¿ya? ...tienen otros... ...sus señales... ...tienen señales... ...hay otros... ...ispas... ...caídos con rayos... ...caídos con rayos... ...cayulles... ...le decimos... ...los hermanos... ...nacidos del pie... ...otros... ...lunarejos... ...entonces... ...cada persona... ...tiene su señal... ...va creciendo así... ...elos ya alzan su mano... ...por eso... ...hay más... ...más gente... ...por eso hay más... ...a mautes... ...hacía tiros... ...ya... ...entonces... ...pero... ...como dice usted... ...que tiempo han venido aquí... ...están recién... ...cinco años... ...están recién... ...la mayoría de la gente... ...que han venido aquí... ...estoy ocho años aquí... ...es... ...mediante mi mamá... ...mi mamá... ...ya tiene... ...veinticinco años... ...de trabajo aquí... ...en este lugar... ...ella me ha heredado su mano... ...es... ...nosotros hablamos con ellos... ...ellos... ...ellos piden... ...en este lugar... ...ellos piden... ...se habla con ellos... ...se les invoca a ellos... ...se les pide... ...no es solamente... ...el Illimani... ...hay Huayna Potosí... ...el Illampo... ...el Sahama... ...también hay Pachiri... ...es lejos... ...es del lado de Chacachi... ...y también... ...pedimos a las mamitas... ...a la Virgen de Copacabá... ...Virgen de Urcupiña... ...Virgen de... ...a todas las vírgenes... ...pedimos nosotros... ...para que ellos nos ayuden... ...nos den energía... ...también para los clientes... ...pedimos que ellos también... ...que les den energía... ...eso... ...para vender... ...para el comercio... ...vienen... ...todo tipo de personas... ...aquí a pedirse... ...entonces... ...la gente que sabe... ...la gente que... ...que les da esa manito... ...entonces la gente nos manda... ...más cliente... ...la mayoría son... ...decaídos de rayo... ...hay gemelos... ...hay gemelos... ...hay nacidos del pie... ...hay lunarejos... ...no son que heredan... ...ellos nacen con ese don... ...por eso también son maestros... ...por eso también aquí están ellos... ...porque la persona que no es... ...no puede hacer eso... ...tampoco ese tipo de... ...de actos... ...de rituales... ...no puede hacer eso... ...no nos conviene... ...reubicarnos... ...no nos conviene... ...porque yo quisiera pedir... ...que este lugar sea área turística... ...para solamente... ...para los amautas... ...área turística... ...pero eso... ...depende ya también... ...de cada gobierno... ...de cada alcalde... ...que entre... ...pero no nos conviene... ...porque este lugar... ...es donde siempre... ...se ha recibido bien... ...a la Pachamama... ...que vengan todos a... ...hacerse pasar una mesita... ...para la Pachamama... ...en eso estamos invitando... ...a todas las personas... ...que nos están viendo... ...de la ciudad... ...de la provincia también... ...les invitamos a todos... ...los clientes también... ...que nos van a ver... ...también les invito... ...que vengan... ...hacerse pasar esa mesita... ...para el negocio... ...para el trabajo... ...para la movilidad... ...para la casa... ...com gerneahedores... ...los huele... ...los huele... ...los huele... ...los huele... ...los huele...